El gliptodón es una especie extinta de mamífero prehistórico que pertenecía al orden de los gliptodontes. Tenía una apariencia similar al de un armadillo gigante con un cuerpo voluminoso y cubierto por placas óseas. El tamaño de un gliptodón era bastante impresionante, llegando a medir alrededor de 3 metros de largo y pesando más de una tonelada. Esta especie contaba con una cabeza grande y ancha, con dientes afilados y robustos, adaptados para triturar plantas y vegetación. Su caparazón era su característica más notable, compuesto por grandes placas óseas fusionadas que formaban una armadura protectora. Estas placas presentaban una textura rugosa y corrugada, lo que contribuía a su resistencia y fortaleza. Además, poseían un par de proyecciones puntiagudas en la cola para defenderse de los depredadores. Este animal era herbívoro, alimentándose principalmente de pasto, hojas y frutas. Su estructura corporal y su caparazón le brindaban protección contra los depredadores, como los perezosos gigantes y los felinos dientes de sable, que coexistían en su hábitat. ¡Gracias! ¡Gracias!